Yo no sé por qué ellos siguen insistiendo en que la Unión Europea no puede entrar, Dios dado cabello en su programa mucho, salió con el mismo cuento, confirmando lo que dijo Jorge Rodríguez, pero no sé por qué son tan felices viajando a Europa. No sé por qué son tan felices entrando como entró Delsi Rodríguez. Que entró tranquilamente por dos días. De resto le tocó irse intranquilamente y lo más rápido que pudo, porque no podía demorarse, jalando y diciendo lo que he repetido últimamente es que con suma humildad en Venezuela no pasa nada. Bueno, ya entienden ustedes mi punto con referente ese no pasa nada, que ahora es el nuevo discurso. No está pasando nada. Todo está bien. ¿Se acuerdan? Van con la misma línea, ¿no? Todo está bien, vengan. Vengan a invertir que todo está bien. Ya se les olvidó, ¿no? Como está un país raro. Pero Jorge Rodríguez, Dios dado cabello, insiste, que el chavismo no permitirá la observación de la Unión Europea en las presidenciales, porque tienen que venir y hacer cuestionamiento a la pregunta. ¿Por qué son observadores? ¿Por qué son observadores? Porque la última vez que vinieron, dieron sus puntos de vista y ustedes ni por ningún lado quisieron aceptarlas ni recibirlas. Todavía está en la Unión Europea esperando a que algún día ustedes vayan y la busquen. ¿Por qué es que ustedes se sienten perfectos? Y ustedes saben la imperfección que tienen. Lo que pasa es que pierden mucho al irse. Saben que están perdidos. Pero si ellos sueltan esto, saben lo que se les viene. El presidente de la ilegítima Asamblea del 2020, que no es elegible y real, Jorge Rodríguez, y hay que persistir y repetir eso, al igual que la usurpación de Nicolás Maduro, insistió el día de ayer, miércoles 19 de julio, en que el chavismo no permitirá la observación de la Unión Europea, al igual que Diosdado Cabello. No más, así de sencillo, nada del otro mundo, sino que ellos no quieren dejar entrar porque no quieren hacer nada, porque saben que, por cualquier medio, ellos van a hacer sus jugadas. Y esto hace que no los reconozcan. No, jamás vamos a aceptar que una potencia extranjera intente inmiscuirse en asuntos que solamente les competen a los venezolanos. No nos metemos en asuntos de nadie. Hay él en España el domingo. Pues que les vaya muy bien, sostuvo el chavista. No nos metan en los asuntos de Europa, de Francia, de Gran Bretaña, porque tienen que venir a otros países. Insistimos, aquí hay unas leyes, una constitución, que ni se cumplen, que ni se cumplen, y eso tiene que respetarse, ni ellos lo hacen. Entonces, Rodríguez dijo el jueves 13 de julio que la Unión Europea entré molestia y gritería después de que el Parlamento Europeo aprobara más temprano una solución que dice todo lo que han hecho los dictas y los chavistas, que no pueden entrar. Y aún así le dieron un espacio. Y ellos fueron corriendo. Ay, pero si les dan un espacio, brincan y saltan, ¿no? Estos señores. Por lo que hizo la Contraloría, controlada por Nicolás Maduro, a los opositores. Durante su alocución desde el Palacio Legislativo, el funcionario oficialista descartó que la Unión Europea sea invitada a los próximos ejércitos presidenciales. No sé por qué esto. Esto va a cambiar en cualquier momento. ¿Por qué les va a tocar? No tienen de otra. Te digo a ti, Joseph Borrell, aquí no va a venir ninguna misión de observación de la Unión Europea. Mientras nosotros seamos los representantes del Estado venezolano, no van a venir. Y me dicen que no hay una dicta. Esto es una dicta. Total. Rodríguez afirmó que la Unión Europea hizo el acuerdo y firmamos con ellos al mismo tiempo los eurodiputados que solicitaron el procedimiento independiente para nominación al Consejo Nacional del CNE. Vayan a lavarse el plato, la olla, el vaso. Parlamento Europeo aquí no vuelven porque X y lo otro y el cuento de ellos de toda la vida. Y usted opine. ¿Qué cree con referente a esto? En oído al tambor, gracias por suscribirse, por activar la campanita, por ser parte de esta hermosa familia que todos los días se une a este llamado a libertad. Si está aquí es porque quiere oír la frase del momento, la frase del día. La siguiente. Un aplauso para mi almohada. Ojo, analicemos esto. Que vive tantos sueños, escucha mis pensamientos, seca mis lágrimas y soporta mis insomnios. Miren qué detalle, ¿no? Esto podríamos analizarlo con personas. Un aplauso para esas personas que están ahí siempre. Un aplauso para esas personas que que son nuestros compañeros y que debemos amar y respetar y querer. Un aplauso para cada una de esas personas que nos han acompañado toda la vida y de pronto no le hemos dado el mérito que merecen. Pero hay algo en esta frase que me causa particularidad. Un aplauso para esa almohada que sí tiene los sueños, escucha los pensamientos. Pero yo te voy a decir algo que no solo los escuche. Ella no puede hacer nada. Pero tú puedes hacer mucho. Y es momento de hacerlo. Gracias por compartir, multiplicar, extender. Un abrazo y hasta una próxima.